Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a ver ángulos Algunos conceptos que me interesa que sepas Lo que es un ángulo recto Un ángulo recto es el ángulo que tiene 90 grados Y lo vas a reconocer porque generalmente te lo marcamos de esta manera Con este recuadradito te indicamos que es 90 grados Bueno, ¿qué ocurre con los ángulos rectos? Cuando dos ángulos sumados dan 90 grados Por ejemplo, este ángulo y este ángulo sumados dan 90 grados Los llamamos complementarios Si los ángulos complementarios sumados dan 90 grados Fíjate, este ángulo, llamémoslo por L alfa y a este beta Son complementarios, ¿por qué? Porque sumados forman el ángulo recto Luego tenés el ángulo llano Que son un ángulo formado por seguir rectas opuestas Este ángulo llano es de 180 grados Aquí tenemos 180 grados Acordate, en el recto tenemos 90 grados Y en el llano tenemos 180 grados Y aquí hay algo interesante con el ángulo 180 grados Cuando vos, imaginate que este es el vértice del ángulo Y podemos plantearnos dos ángulos que sean Que tengan el mismo vértice, un lado en común Y los otros dos lados sean sin rectas opuestas A esos ángulos los llamamos adyacentes Sería este ángulo, alfa y beta ¿Ves? Son ángulos adyacentes Fijate lo que tienen El vértice en común, un lado en común Y los otros lados son semirrectas opuestas Bueno, los ángulos adyacentes son suplementarios Los sumados dan el ángulo llano Es decir, alfa, fíjate, de acá hasta acá Le sumo beta, que es de acá hasta acá ¿Y cuánto me da? 180 grados O sea, que los ángulos cuando son adyacentes Son suplementarios Sumados dan 180 grados Y cuando son complementarios Sumados dan 90 grados Que nos quede claro Suplementarios sumados dan 180 Complementarios sumados dan 90 grados Bueno, vamos a ver todo este lío Que tenemos acá de ángulos Mira, una cosa importante que tenés que darte cuenta Es reconocer esto, fíjate ¿Ves? Acá tenemos un ángulo llano Te lo estoy marcando ya mismo Mirá, este es un ángulo de 180 grados ¿Ves? Ahí te lo estoy marcando ¿Ves? Este ángulo mide 180 grados ¿Ves qué son? Los lados son semirrectas opuestas O sea, que de aquí hasta aquí hay 180 grados Que nos quede claro Mientras que acá hay un ángulo recto ¿Lo ves? Al ángulo recto Ahí hay un ángulo recto Bueno, vamos a empezar A ver Yo quiero determinar El ángulo que sea complemento Complemento al ángulo 1 Que sea el complemento del ángulo 1 ¿Quién es el complemento? Aquel ángulo que sumado De 90 grados Eso es el complemento A ver Si este es el ángulo 1 ¿Cuánto hay que sumarle para que dé 90 grados? Mirá, fíjate Mirá como en análisis que hago De aquí a aquí hay 90 Porque es un ángulo recto, ¿verdad? Claro, como este es un ángulo llano Quiere decir que todo esto También mide 90 Porque 90 y 90 Dan los 180 grados que forman el ángulo llano Entonces ¿Qué podemos decir? Que el ángulo 1 Y el ángulo 2 ¿Cómo son? Son complementarios Porque sumados dan los 90 grados Que le faltaba a este ángulo Para llegar al ángulo llano Fíjate El ángulo 1 Junto con el ángulo 2 Que te forman Los 90 grados Que agregándole los 90 grados Del ángulo recto Me da el ángulo llano Por eso El complemento de 1 Es El ángulo 2 Este es el complemento De 1 Porque sumado con 1 Da 90 grados Para que sumado con el ángulo recto Termine dando los 180 grados Del ángulo llano Bueno Vamos a un suplementario El suplementario es aquel ángulo Que sumado con otro Da 180 grados Da el ángulo llano Bueno Suplementario de 3 A ver Fíjate Este es el ángulo 3 ¿Lo ves? Tiene que sumarlo Para que dé 180 grados Este ángulo El 4 ¿Ves? Fíjate Si yo al ángulo 3 Que ahí te lo estoy marcando Le sumo al ángulo 4 Me da ni más ni menos Que 180 grados Te repito Partiendo de acá Hasta acá tenés al ángulo 3 Y de aquí en adelante Tenés el ángulo 4 Sumados ¿Cuánto dan? 180 grados O sea que el ángulo 4 Es el suplementario de 3 Bueno Vamos a buscar un ángulo adyacente Ya te dije Que el adyacente Es un ángulo que tiene El mismo vértice Un lado en común Y los otros dos lados son Semirrectas opuestas Es decir Los ángulos adyacentes Son suplementarios siempre Bueno Un ángulo adyacente A A este ángulo gamma Bueno A ver ¿Quién es adyacente a gamma? Bueno Fíjate En primer lugar Acá te lo escribí medio feíto Este es el ángulo phi El ángulo phi Fíjate Gamma y phi ¿Por qué son adyacentes? Porque tienen Un vértice en común Un lado en común Y sus otros dos lados Son semirrectas opuestas Sumados por supuesto Dan 180 grados Phi Es Adyacente Del ángulo gamma Pero no es el único Fíjate que delta También lo es Porque fíjate que Entre gamma y delta ¿Cuánto hay? 180 grados Tienen El vértice en común Un lado en común Y sus otros dos lados Son semirrectas opuestas Quiere decir que Entre gamma y delta También hay 180 grados O sea que No solamente phi Sino que también Delta Es También Adyacente Al ángulo gamma Fíjate Gamma tiene dos adyacentes Phi Sumado a 180 Y el otro adyacente Delta Que también sumado a 180 Bueno Un opuesto por el vértice A beta Bueno Este es beta Fíjate Este es beta Este es el vértice de beta ¿Quién es su opuesto al vértice? Gamma Fíjate Acá tenés Un ángulo Y su opuesto al vértice Gamma Es el opuesto al vértice de beta Bueno Vamos a hacer un poquito de cálculos A ver Sabemos que Delta vale 108 grados Este ángulo vale 108 grados Bueno A ver Empecemos Empecemos Delta Es 108 grados Fíjate una cosa Phi también vale 108 grados ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice Los ángulos que son opuestos por el vértice Miden lo mismo Tienen la misma amplitud Entonces Phi Vale También 108 grados Porque son opuestos por el vértice Opuestos por el vértice Es decir Este ángulo Y este ángulo son iguales Por ser opuestos por el vértice Bueno Vamos a determinar gamma Fíjate Delta y gamma Sumado dan 180 grados Quiere decir que gamma Es 180 menos delta Bueno Vamos a sacar gamma A ver Gamma es 180 grados Restado delta Que vale 108 grados Bueno Vamos a tener que hacer la cuenta Vamos a hacer la cuenta Por acá en un cachito Hagamos 180 grados Y le vamos a restar Y le vamos a restar 108 Bueno Acá nos queda 2 Acá nos queda 7 Y acá nos queda 0 72 grados Bueno 72 grados es lo que vale El valor de gamma ¿Por qué? Porque delta sumado con gamma ¿Cuánto tiene que darme? 180 grados Entonces Si delta vale 108 ¿Cuánto vale gamma? Lo que falte para llegar a 180 O sea 72 Bueno A ver Sigamos O sea que Ya tenemos calculado todo ¿Verdad? Sí Tenemos calculado beta Dijimos que opuesto por el vértice Beta vale Entonces No Perdón Beta y gamma Fijate que lo acabamos de calcular a gamma Son opuestos por el vértice O sea que si gamma vale 72 Beta también vale 72 grados Porque son opuestos por el vértice Bueno Como sea 72 y 108 da 180 72 y 108 también dan 180 grados Bueno Por último Si el ángulo 1 mide 41 y el 3 mide 31 Bueno Vamos a ver Cómo hacemos esa ensalada A ver Vamos a ir borrando por aquí Para prepararnos a hacer esa ensaladita Ya borro todo esto Y me voy a preocupar ahora por Los ángulos 1 y 3 que miden 31 Y vamos a ver cuánto vale el ángulo 2 y el ángulo 4 A ver 1 mide 41 El ángulo 1 Este mide 41 grados Vamos a ir borrando el mamarracho que hicimos acá Todo este mamarracho que hicimos acá Vamos a ir borrándolo 1 mide 41 grados ¿Qué otra cosa nos dice el ejercicio? Que 3 mide 31 grados Este mide 31 grados 3 31 grados Bueno ¿Qué me piden determinar? El ángulo 2 y el 4 Bueno Fíjate El 1 con el 2 ¿Cuánto sumaban? Sumaban 90 grados Porque fíjate Que de acá hasta acá tenés 90 Y de acá hasta acá ¿Cuánto tenés que tener? 90 Para completar los 180 ¿Verdad? O sea que 1 y 2 son complementarios Sumados dan 90 grados Entonces Si 1 mide 41 ¿Cuánto mide 2? Es lo que falte para llegar a 90 O sea 90 grados Restado 41 Bueno Hagamos la cuenta Acá nos da 9 Y acá nos da 5 59 grados es lo que mide el ángulo 2 ¿Eh? El ángulo 2 mide 59 grados ¿Por qué? Porque es lo que le falta a 41 para llegar a 90 Fíjate De aquí hasta aquí hay 90 Y de aquí hasta aquí hay 90 Quiere decir que 1 junto con 2 Tienen que sumar 90 Son complementarios Bueno Vamos ahora al ángulo 4 ¿Eh? El ángulo 4 está aquí Bueno A ver cómo lo podemos determinar Al ángulo 4 Fíjate Todo este ángulo te dije que era 180 grados El ángulo ya no ¿Verdad? Bueno Fíjate que el ángulo 3 mide 31 ¿Cuánto mide el 4? Y lo que le falta a 31 para llegar a 180 Fíjate De aquí hasta aquí hay 180 grados De los cuales 31 grados que sería hasta aquí 31 grados Es el ángulo 3 Lo que falte para llegar a 31 grados Es el ángulo 4 O sea que el ángulo 4 ¿Cómo lo vamos a calcular? Al ángulo 4 lo vamos a calcular Como 180 grados Menos 31 grados Claro Porque el ángulo 4 Es el suplementario de 3 Sumado con 3 da 180 Bueno Hagamos la cuenta A ver 180 Grados Restado 31 grados ¿Eh? Bueno Acá nos da 9 Acá Del 3 al 7 Hay 4 49 grados 149 grados Nos da el ángulo 4 Claro Fíjate que 149 grados Que tiene el ángulo 4 Este es el ángulo 4 ¿No? Le sumamos Los 31 grados Que tiene el ángulo 3 Fíjate Al ángulo 3 Le sumo El ángulo 4 ¿Cuánto tiene que darme? 180 ¿Eh? Así que hagamos 9 y 1 10 Me llevo 1 4 y 1 5 Y 3 que me lleve 8 Y acá no me llevo nada Me queda 180 Bueno Y ahí hemos terminado Bueno No es nada del otro mundo Miralo el video Hacelo junto conmigo Vas a ver que No es difícil Es simplemente entender Determinadas cuestiones Cuando los ángulos son complementarios Cuando son suplementarios O sea Cuando sumados dan 180 Cuando sumados dan 90 Dudas, preguntas y consultas Hacemela llegar No te quedes con dudas Y nos vemos en el próximo video Chau chau